Oportunidades e inclusión en materia de salud. Si votas por el Partido del Trabajo, vas a votar por el primer programa de apoyos a personas con diabetes en México. No basta con los apoyos o tratamientos actuales, que han mejorado, pero que aún deben dar el siguiente paso. Cerca de 15 millones de mexicanos la padecen y es una de las principales causas de muerte en todo el país. Por eso propongo este apoyo directo. Esta propuesta benjaminista contrasta con el descuido que ha venido dando el gobierno de Salomón Jara en materia de salud. Esta es una imagen que recuperé de la prensa, de las condiciones en que Jara y su gobierno tienen al hospital civil en la ciudad de Oaxaca. Es una lástima ver cómo aquí un niño fue colocado en una caja de cartón. En esta elección, con el Partido del Trabajo, las cosas van a cambiar. Vota PT. Elige al bueno.